Las doce andado y sereno Resuena el grito noctámbulo en La Paz de la flamante capital del virreinato Un eco lleno de perros borra el pregón acosándolo Que son las doce no hay duda Lo afirman Lucero y Gallo En punto a serenidad Sereno está, mas no tanto Que el virrey está sin sueño Que Artigas se lo ha quitado El 25 de abril cambió San José de Manos El 29 rindióse sin combatir Maldonado Y hacia el sur trotando bandos Saludes desmanados Un mismo rumbo siguiendo Un solo cauce buscando In son el virrey está Está el virrey desvelado Cuando el lío se repone Así prorrumpe en sus labios Así al capitán Posadas Ordena con gestos agrios Traeréisle codo con codo Que yo el virrey os lo mando Mazones de Allende El río Gauchos de Aquende Hanle dado ínfulas Que mal le avienen A tan grande perdulario Como virrey que lo soy Como el lío que me llamo Juicio abriránle estos muros Como a perros sanguinarios En el pueblo de las piedras Habéis de cerrarle el paso Tres leguas de aquestas losas No habrán de pisar sus tacos Si es que sus botas traidoras El suelo montevideano Vuelven a pisar Lo sea como reo Y por juzgarlo La tarde del diecisiete Los artigas se encontraron El canelón chico Puede decir lo que yo me callo Que azules lenguas le sobran Para avivar el relato Lo que sí agrego Seguro de no errar Ni por un palmo Es que esa gloriosa víspera Es que esa noche de mayo Hablaron más que las bocas Las brasas de los cigarros Despunto azul Azulísimo El dieciocho Presagio de que ha de ganarlo Quien más azul haya estribado Chaqueta azul se abotona Artigas desde temprano Chaqueta azul de blandengue El cielo por imitarlo Que de sol a sol se estuvo De este modo uniformado A un par de leguas y pico De chingolo el pico Acaso Dos ejércitos Dos rumbos de la historia Se avistaron A las nueve Oíd las nueve Rompió el toc toc de los cascos De entrambas caballerías El sopor azul del campo Mil hombres de cada parte A las nueve se alinearon Campo y día en dos partieron Por venir a disputarlos A las nueve No sé bien Si por criollo Por vaquiano Apostó el sol Su onza de oro A la carta de los gauchos Previendo Que no era juego de reyes El de esa mano A las once Oíd las once A batallar han entrado A las once se movieron Los ejércitos contrarios Seis horas se combatió Sin dar ni tomar descanso Tacuaras tintas en sangre El alto cielo tocaron Que torres de negra pólvora Que torres de cuervos altos Por el fondo de la muerte Diez cañones preguntaron Negra respuesta le dan Remolinos de caballos Bajo un ombud de humo negro Cien hombres se están helando Los ojos llenos de sol Y anochecido al costado Un horizonte de pólvora A posadas va cercando Las patas de cien caballos Siente detrás de los párpados Bandera de parlamento Posadas ha levantado A las cinco de la tarde Se rindieron los hispanos Las patas de cien caballos Pasadas ha levantado Need to receive the numbers